Un lugar cargado de mitos y anhelos. ¿Fue la obra de un loco despilfarrador o la concepción de un genio incomprendido? ¿Castillo medieval o construcción nueva? Un castillo inseparable del trágico destino del rey Luis II de Baviera. En 1869 se coloca la piedra fundacional. Se puede considerar genial, divino o totalmente cursi. Un fenómeno que atrae a nivel mundial. Con todo, se construye para una sola persona. Luis II de Baviera, el rey de los cuentos de hadas, como también lo llaman hoy, deja, entre otras cosas, el castillo y un mito. Me tachan de loco. Cuando Dios me llame a su lado, ¿también me llamará así? El creador no logra vivir en su palacio terminado. Antes de que se finalice el palacio, el rey muere en circunstancias hasta ahora desconocidas. Y así su obra se convierte en leyenda. Su creación lo eclipsa todo. Luis II y el castillo de Neuschweinstein están más entrelazados en la historia cultural que casi cualquier otra obra con su dueño. Todo comienza aquí, en Hohenschwangau. El padre de Luis, el rey Maximiliano II, encarga reformar una fortaleza de la Baja Edad Media en un castillo confortable. A menudo la familia pasa allí los meses de verano. Luis, el primogénito, no se interesa por la política para el pesar de su padre. Prefiere explorar con Otón, su hermano menor, la zona de los lagos Alpsee y Schwann y alrededor de Hohenschwangau. En 1961, el canal de televisión pública de Baviera graba un primer documental sobre el destino de Luis II. La infancia temprana de Luis I. Otón, su hermano menor, transcurrió en el último piso. En las paredes ven escenas de una vida caballeresca. Todo muy acogedor, muy romántico. Luis crece entre nobles mujeres, dragones y héroes. La relación con su padre está marcada por la distancia. Luis siente que lo tratan de forma peyorativa. Marie, su madre, no le resulta poética. A los 18 años de edad, el príncipe Luis se siente más a gusto en el mundo de las leyendas que en la sobria realidad. El padre de Luis II, Maximiliano II, murió inesperadamente en marzo de 1864. Y Luis quedó aterrado y conmocionado por tener que convertirse automáticamente en su sucesor. Y sabemos que dejó llorando la habitación donde murió su padre. Y se asustó mucho más cuando un sirviente lo llamó Majestad, inmediatamente después de la muerte de su padre. Nadie lo había preparado para eso. Tres días después de los funerales, apunta el repentino ascenso en su diario. En una página entera, Rey. Luis II de Baviera era una persona descontenta, insegura. Le faltaba estabilidad. Era totalmente inadecuado para su trabajo como rey, como representante del Estado bávaro. Al menos tratan de enseñarle cómo manejar el dinero. En el archivo doméstico secreto de la casa de Wittelsbach están las cuentas del dinero para los gastos personales del príncipe Luis. En julio de 1862, gasta 19 florines y 48 coronas en teatro, limosnas, chocolate y regalos. Hasta ese momento, el príncipe debía calcular meticulosamente cada gasto con su padre. Por supuesto que debía servir para que el príncipe heredero aprendiera a ser ahorrativo. Y se ve que cuando quería ir al teatro, debía pagarlo de su bolsillo. A Luis lo irritaba tanto la educación exagerada de su padre en temas de economía, que después de subir al trono decretó, quiero que termine toda la tacañería innecesaria. Por desgracia, no comprendió que los medios de un rey son limitados. Su majestad no deja que lo eduquen. Uno de sus primeros actos oficiales es invitar a Múnich al compositor Richard Wagner, acusiado por las deudas, y financiarlo incondicionalmente. Descubre los dramas musicales de Wagner, que se alimentan mucho del mundo medieval de las leyendas. Estaba totalmente embelesado por esa música. Y así el maestro, como llamaba respetuosamente al compositor, es uno de los primeros en descubrir que Luis II planea algo excepcional en Algovia. Escribe. Tengo la intención de reconstruir las antiguas ruinas de la fortaleza de Hohenschwangau, cerca del desfiladero de Poyá, al estilo auténtico de los viejos castillos alemanes. El primer boceto muestra un castillo bastante sobrio. En Neuschwanstein le ordena sus primeros bocetos ideales a un pintor de teatro, Christian Young. Por lo tanto, también son muy teatrales en el sentido estricto de la palabra. La elaboración combina la Alemania medieval, la España morisca y el mundo de leyenda de la obra de Richard Wagner. También es una forma indirecta de competir con el padre y su acogedor, Hohenschwangau, de estilo Wiedermeyer, con ilustraciones de libros de cuentos en las paredes. Quería algo grande, algo literalmente fuera de lo común y de tamaño monumental. Y lo lograría. Un sueño convertido en piedra. El rey quiere evadir la realidad con este fantástico proyecto de construcción. En el archivo municipal de Fusen, hay un pequeño tesoro, un tesoro fotográfico. Estas fotos pasaron 150 años en un cajón. Estas tomas del comienzo de la construcción eran desconocidas hasta ahora. Ahora se pueden ver por primera vez. Llegaron al archivo de un legado. El fotógrafo es Ludwig Schrader, nacido en Fusen, en 1830. Será el primer documentalista del castillo de Neuschweinstein. Esta foto muestra los restos del muro de una fortaleza medieval en lo alto de la montaña. En esta foto ya se ve el puente de Marienbrugge, construido en 1866. En 1869 se comenzó el castillo, así que esta foto se habrá tomado precisamente en ese lapso. Es la foto más antigua que poseemos del fotógrafo Ludwig Schrader. Mi bisabuelo participó en la construcción del castillo de Neuschweinstein. Y mi abuelo, a su vez, le llevaba una merienda al castillo a su padre, supongo que porque creía que podría ver al rey. La gente sentía curiosidad por el rey. No era tímido, pero tampoco se exponía. Y cuando uno estaba arriba, en la obra, podía suponer que en algún momento aparecería. En Múnich, la capital, el entusiasmo del monarca por la construcción se topa con escepticismo. Todo lo contrario en Algovia. Resulta que la construcción de Neuschweinstein no recibió ninguna crítica. Por la altitud, esta región es bastante estéril. Es decir, que la gente de aquí nunca vivió en la abundancia. Y esta obra inmensa le dio a comer a aproximadamente un tercio de la población de Fusen. Incluso es posible cruzarse con el monarca en persona. Hay muchas historias. Como la de cuando se encuentra con un pastorcito que le pregunta la hora. No sabe quién es el extraño. Y el rey le pregunta, ¿por qué necesita saber qué hora es? Y el niño dice, muy sabiondo, ¿sabes? Tengo que llevar a mis vacas a ordeñar y no sé cuándo. Y él le dice al niño la hora y le pregunta por la granja del campesino. Y dos días después viene un jinete del rey y le da al pastorcito un reloj con leontina para que pueda mirar por sí mismo a qué hora debe llevar las vacas al establo. Hay toda una serie de historias a este nivel tan humano que muestran una imagen totalmente diferente de la que tenían de él en Munich. Allí lo consideran un solitario y despilfarrador. En la Algovia rural, los súbditos veneran a su monarca humano. El fotógrafo Ludwig Schrader también saca provecho del motivo espectacular de las inmediaciones. En el archivo municipal de Fusen hay almacenadas casi 100 placas fotográficas. Él iba caminando a Schwangau con su cámara, que por entonces era un medio nuevo, que recién se estaba consolidando en la época en que construían el castillo. Era una cámara grande y pesada, no como un celular. Subía todo esto a la montaña y nos dejó el legado de estas placas fotográficas. Placas fotográficas delgadísimas, frágiles y hoy irreemplazables. Cada tramo de construcción se fotografía cuidadosamente durante 17 años. Eso hoy posibilita la reconstrucción de las etapas de la obra. Para la superficie de la obra bruta, se retiran las ruinas viejas y la cima de la montaña. Usan para ello un nuevo tipo de grúa de vapor. Luis II no solo era un soñador, sino un visionario. Tenía la voluntad, la idea y, por supuesto, el poder y los medios para lograr ese sueño. El plan de construcción para el megaproyecto. El proyecto debe avanzar lo más rápidamente posible. Luis es impaciente y meticuloso. Si algo no sale como quiere, reacciona con mucho disgusto. Las personas involucradas caen en la mayor desgracia. Desde la cima de la torre hasta el sótano, todo en Neuschweinstein es obra de Luis II. Se entregó a cada detalle. Mantenía una correspondencia constante con el superintendente de la corte y el arquitecto respectivamente. Y siempre pedía que le presentaran los planos y decidía qué hacer o qué cambiar. Para gobernar, Luis II, por lo general, debe ceder a las sugerencias de su ministro. Un reino en el que, ante todo, representa y tiene poco que decir. Pero en la construcción tiene el dominio absoluto. Y Luis II era un contratista que no hubiéramos querido tener como empleador porque constantemente cambiaba los planos y decidía que la habitación tenía que ser diferente. Levantaban un muro y había que derribarlo de nuevo. Lo que casi nadie sospecha es que el castillo se construyó con ladrillos. Revestido con roca de una cantera vecina. Las rocas y los muros son del mismo material. Se trata de una construcción muy diferenciada que también recibe material de la región y por eso se integra en el entorno de forma totalmente orgánica. La construcción, pero también cada refacción de las últimas décadas, son un desafío técnico, logístico y físico. El rey siempre se impacientaba. Le parecía que allá arriba eran muy lentos. También es comprensible, el que construye lo sabe. Uno siempre quiere ver algo. Va demasiado lento. Fue un desafío para todos los involucrados. También para los observadores de esa época. Hasta hoy se conserva en el archivo de Schwangau la crónica del maestro rural de entonces, el señor Left. Todos los días registra los altibajos desde el comienzo de la construcción. En 1875 escribe, El 23 de abril, hoy temprano a las seis, el capataz de la fortaleza real de Hohenschwangau, el señor Herold, se quitó la vida de un disparo al corazón. Sufrió una crisis mental y está sepultado en Weidenhofen. El director de obra, Heinrich Herold, colocó la primera piedra el 5 de septiembre de 1869. Algunos se aventuran a descubrir en eso la maldición de Neuschweinstein. El proyecto gigantesco en la montaña pone al límite a los responsables. Para él, la obra es una evasión de la realidad. Desde que Alemania tiene un emperador, el rey de Baviera se siente como un extra. Le queda la fantasía. A todos nos gusta soñar. Todos tenemos ideas, pero el valor de llevarlas a cabo, implementarlas aún contra una gran resistencia, muestra un coraje que me parece muy simpático en él. Luis cumple su sueño. El salón del trono nos lleva al pasado. A lo de caballeros nobles, batallas heroicas. Reyes santos. Y todo bajo el ojo vigilante de la guía divina. El rey gobierna por gracia de Dios. Aquí estamos en la sala del trono, que era casi religiosa para Luis. Un lugar de consagración de la soberanía. Y él, instruido como era, diseñó en persona la serie de imágenes de esta sala del trono. Este salón se convierte en el símbolo del monarca introvertido. Aquí no se celebra ninguna audiencia. No hay corte, ni siquiera un trono decora el salón. Aquí la mezcla de esplendor y soledad es bien clara. En Neuschweinstein, nada es como parece a primera vista. Cuando uno entra a la sala del trono, podría pensar que las columnas son de pórfido, pero son de estuco veneciano. A su vez, colocadas sobre columnas de hierro fundido. Fue necesario por motivos de la construcción. Todo es apariencia. Neuschweinstein es la simbiosis perfecta entre alta tecnología y edad media. El deseo del rey desafía la creatividad de los arquitectos. La sala del trono es una construcción moderna, una obra maestra de la estática. El administrador del castillo, Johann Hensel, nos lleva detrás de las bambalinas pseudo-medievales, el entramado del tejado de Neuschweinstein. Para el público, es totalmente inaccesible. Nos encontramos encima de la sala del trono. Esta es la cúpula, una construcción autoportante. Esta forma de construir era nueva por entonces. Precisamente la construcción con las grandes vigas de hierro, que también vemos debajo de la sala del trono, en esa época era una revolución. Bajo la sala del trono se ve la construcción moderna de vigas en T. En cuanto a la tecnología, a Luis II le interesaba sobre todo lo que se podía hacer con ella y, con sus requisitos tan altos, claro que estimuló la ciencia y la impulsó. Gracias. Gracias. Todo lo mejor para el rey. Inodoro, timbre a pilas, calefacción por aire caliente y una novedad, un teléfono. La obra entera hecha a medida para un solo hombre. ¿Es una genialidad o una locura? Para nosotros, un loco es el que no sabe lo que hace y Luis II supo lo que hacía hasta el final. Que viviera en parte en un mundo propio donde nadie más podía ni debía entrar es otra cuestión. Luis II construyó para sí un mundo que era congruente en sí mismo, coherente y en el que todo estaba construido en armonía, pero no estaba destinado a abrirse a otros. El precio es la soledad. Su dormitorio nos lleva a Tristán e Isolda y su trágico amor. Su lavabo evoca una pila bautismal. El vaso para el cepillo de dientes se parece a un cáliz. Su cama es tan imponente como la sillería gótica de un coro. Cuando uno recorre Neuschwanstein, enseguida se da cuenta de que no se construyó por practicidad, no hay habitaciones de huéspedes. Es la construcción de una fantasía. Es como caminar por el decorado de una película. Uno se da cuenta inmediatamente de que no está en una casa, sino en un sueño. En busca del santo grial. Junto al caballero del cisne. Las obras de Luis II son las únicas que no intentaban demostrar funciones representativas ni dinásticas, sino que materializan en forma de edificaciones su mundo marcado por la poesía, la literatura y el teatro. No existe de esta forma en ninguna otra parte. También forma parte del castillo una gruta de estalactitas. una puerta secreta conduce a una escalera que ningún visitante ve. Se construyó específicamente para la servidumbre. La escalera va desde la carretera de acceso hasta el techo. Se podía acceder al edificio entero. También vemos que tiene un ancho bastante generoso para que los sirvientes pudieran trabajar correctamente. Porque el rey hace hincapié en un servicio rápido y discreto. El regente muestra rasgos cada vez más peculiares. Se aísla. Escaleras atraviesan todo el castillo. También puertas ocultas. La sala de los cantores La primera obra de restauración integral desde la construcción. Expertos en evanistería, cantería y pintura trabajan desde hace años en todo el castillo. Lo especial aquí es que las pinturas son de una calidad excelente. y también se nota porque el deterioro es muy leve por tratarse de un lugar tan expuesto y con tanta afluencia de visitantes. Luis conoce a algunos artistas personalmente. La calidad artesanal es más importante para él que un sello artístico inconfundible. vivió en el castillo unos 200 días en una época en la que los artistas todavía trabajaban arriba y siempre reaparecía. Hablaba con el sargento primero, repartía cigarros. En esa época cuando el monarca estaba satisfecho con el resultado, entregaba cigarros. El rey necesita muchos cigarros ya que tiene otras obras. El Palacio de Herren Chimsy, inspirado en el Palacio de Versalles. El Palacio de Linderhof, en las montañas cerca de Etal, construido al estilo de un palacio de recreo francés. El castillo de Neuschweinstein es su homenaje a la edad media alemana y el mundo germánico de las leyendas. Sueños caros del rey de las obras de construcción. Un rumor que probablemente nunca desaparecerá es que Luis II arruinó las reservas del Estado por construir Neuschweinstein. Eso es completamente falso. Luis recibía por ley una cantidad anual con la que debía pagar a la corte. Tenía que mantener otros castillos, Vosburgo, el Palacio de Nymphenburg y muchos otros. Pagar a los empleados, había que pagar el teatro de la corte y al final lo que sobraba lo invertía en sus obras. Las deudas de Luis son personales. Desde 1871 recibe 300.000 marcos anuales de Bismarck, el primer ministro de Prusia del llamado Fondo de Reptiles, en agradecimiento por haber ofrecido a Guillermo de Prusia el título imperial. Pero lo que no es cierto es que haya sido un soborno. Preferiría decir que obtuvo un beneficio personal. Si renuncia a la soberanía por voluntad propia, si debe aceptar esa gran restricción personal, entonces que sea cambio de una ayuda económica. Pero aún con esta donación del norte, al rey no le alcanza el dinero ni remotamente. Sus ministros le piden reducir las obras de construcción. Y Luis dijo, o también escribió claramente, no es posible, la construcción es mi principal fuente de alegría. Así lo formuló. El contratista sigue haciendo encargos periódicamente, arañas de niquelado exquisito, muebles y esculturas. Las facturas prueban su obsesión por el detalle. Las deudas se acumulan. Neuschweinstein cuesta unos 6 millones de marcos. Hoy sería el equivalente a 42 millones de euros. Y como también había contraído deudas con bancos extranjeros, por desgracia, un grave error, esos bancos extranjeros, como no le debían lealtad por ser extranjero, pudieron presentar formalmente sus reclamaciones. Es decir, que hubo amenazas de embargo. Muy a pesar del rey, las obras de construcción deben interrumpirse una y otra vez. En el centro del patio del castillo, los cimientos que se vislumbran muestran la visión original de la obra de Luis. El plan era construir la torre del homenaje, la torre más alta de Neuschweinstein, justo donde estamos parados según los ejemplos medievales. La capilla del castillo estaba en la planta baja y sobre ella la torre del homenaje de 45 metros de altura. En total, 90 metros de altura, el último bastión del rey. Se inspiró en un decorado de la ópera Lohengrin de Richard Wagner, una torre fortificada que se alza por encima de todo. En la Edad Media era ideal para descubrir a los enemigos que se acercaban. Tras la invención del teléfono, ya no es tan acorde con los tiempos. No se puede decir de otra manera. El castillo de Neuschweinstein es una obra incompleta. El castillo no es como Luis II lo planificó, sobre todo porque falta la torre del homenaje en el centro. Eso habría cambiado totalmente la imagen del castillo. La visión de Luis queda en un sueño inconcluso. Entonces empiezan a llegar las primeras demandas porque no se les pagaba a los obreros ni a las empresas. El punto culminante llegó en 1885 cuando los ministros se dieron cuenta de que así no se podía continuar. Su Majestad se resiste a los consejos. Las deudas son abrumadoras. El rey está en bancarrota. Ya no se les paga a los pintores, a los albañiles ni a los doradores. La deuda total pronto asciende al equivalente de 100 millones de euros. Se metió en una situación personal muy difícil porque un rey endeudado representa un problema para el Estado. El monarca está en sus funciones de por vida a menos que se lo declare incapacitado mental. Hay mucha discrepancia en cuanto a la evaluación del estado mental de Luis II. Ciertamente era muy inusual, excéntrico. En sus últimos años sufrió de anomalías psíquicas, tal vez condicionadas neurológicamente. esa es la teoría más reciente, signos de una demencia incipiente. Jueves 10 de junio de 1886. Llega una comisión gubernamental desde Múnich para deponer al rey. Pero el monarca sin vacilar manda arrestar a los hombres. Dos días más tarde, Luis II se resigna a su destino. Su majestad es la tarea más triste de mi vida. Lo deponen por razones de enfermedad mental y ahora le pido que me siga. Lo llevaremos al castillo de Berg junto al lago Stamberg. Último acto de la tragedia. Se llevan al rey. No volverá a ver su castillo. Su incapacitación se ubicaba en una zona jurídica gris. Todos los involucrados lo sabían. La Constitución no preveía que el soberano pudiera ser declarado incapaz de gobernar y depuesto, pero lo hicieron igual. Ludwig cumple arresto domiciliario en el lago de Stamberg. Nadie sabe lo que pasó realmente. Hay teorías de conspiración de todo tipo. Parece plausible que Ludwig se metió en el agua. El médico Bernhard von Gooden quiere ayudarlo y ambos se ahogan en una riña entre el rescate y la desesperación. El rey Luis II muere con apenas 40 años de edad. Un escándalo. Fue un accidente, un suicidio o un asesinato. Nace un mito ya que cada intento por explicarlo apoya una teoría diferente. A menudo nadaba en el lago Alpsi que tiene cuatro kilómetros de largo. El rey nadaba muy, muy bien. Es raro que se ahogara. Raro. El rey se ahogó sin más. En Algovia casi nadie puede ni quiere creer en la muerte natural del monarca. Lo sé por mi abuelo. Tenía 14 años de edad cuando murió Luis II. Y, por cierto, jamás creyó que hubieran asesinado al rey. Según una antigua historia familiar, en el ataúd hay un muñeco de cera, una opinión popular que por entonces rondaba en Baviera. Todos creían que se retiró a un refugio de montaña en algún lugar. Luis II tenía solo 40 años de edad cuando murió. Es decir, que era inimaginable que una persona tan joven muriera o tuviera que morir. Que Luis II se metiera en el lago fue para escapar de una situación que le resultaba insoportable. A saber que lo tenían prisionero en el castillo de Berg, que él, el monarca, tenía una conciencia majestática enorme. De pronto debía obedecer las instrucciones de los médicos y el personal psiquiátrico y sabía cómo sería la vida de un enfermo mental, aún con los mejores cuidados, por el destino de su hermano, que claramente estaba psíquicamente enfermo. Otón, el hermano menor de Luis, muestra problemas de conducta desde pequeño y se le diagnostica una enfermedad mental. Está encerrado desde que tiene 23 años de edad. Hoy se cree que sufría esquizofrenia. Una vida como esa seguro que era insoportable para Luis II y quería evitarla. No podría decir si optó deliberadamente por el suicidio o si quería escapar. deja enigmas y un sueño convertido en piedra. En las décadas siguientes surge un turismo floreciente. Las primeras fotos a color en los años 1930. Un castillo en el foco de las cámaras de los turistas. A comienzos de 1933, Adolf Hitler también visita el castillo de Neuschweinstein con motivo del 50 aniversario de la muerte de Richard Wagner. Casualmente, Luis II tiene algo en común con Hitler, a saber, una gran admiración por Wagner. Eso, por supuesto, que llevó a que Hitler se interesara por este castillo. Pero Hitler quiere que a él lo consideren el mayor contratista de todos los tiempos y no estar a la sombra del rey, de modo que todo queda en una sola visita. Para los nazis, Neuschweinstein representaba un problema por su propietario. Porque era un rey loco, como lo consideraban a Luis II en los años 30 y 40 y con una reputación no muy buena por su homoerotismo, entre otras cosas. No era necesariamente una figura emblemática para los nazis. Pero lo que reconocen poco antes de que termine la Segunda Guerra Mundial es que Neuschweinstein está alejado y a salvo de los bombardeos. Allí no vive nadie y el castillo tiene mucho espacio. Perfecto para esconder obras de arte robadas. Todo el sur de Alemania era conocido por los lugares donde se guardaba arte expoliado por los nazis, sobre todo de Francia, de París y Neuschweinstein era el almacén más grande de todos. Se sabe que el denominado tesoro de los Rothschild se guardó en Neuschweinstein. Abril de 1945. Tropas estadounidenses llegan al castillo de Neuschweinstein. Los llamados Monuments Men ponen a salvo el arte expoliado de la Francia ocupada. Cajas y cajas de esculturas, joyas y pinturas. Estas son solo algunas de las 23,000 obras de arte que encontraron aquí las tropas estadounidenses. solo a París se envían de regreso 600 cajas de obras irreemplazables. Es una suerte que el régimen nazi no haya usado este castillo ni por asomo como se usaban otros castillos. Esa fue la base para que después de la dictadura y de la Segunda Guerra Mundial, Neuschweinstein pudiera poner de relieve este castillo tan puro y especial y se lo usara para el turismo. El castillo se convierte en un símbolo de una Alemania diferente. Incluso Walt Disney se inspira en el castillo alemán de ensueño para su logo. Pronto, el castillo integra la lista de atracciones turísticas de todos los soldados estacionados en Alemania. Y así llegan a los salones de muchos estadounidenses las fotos del sueño bávaro. Hasta hace treinta o cuarenta años Neuschwanstein se consideraba cursi. También resulta que nadie de esta región visitaba Neuschwanstein. Era cursi y en todo caso lo visitaban cuando venían familiares y había que hacer una visita de cortesía. Desde la primera dama estadounidense Barbara Bush, pasando por la reina de Tailandia hasta Mijail Gorbachev. Un millón y medio de visitantes al año vienen de todo el mundo para dejarse cautivar por este lugar. El que se aviene al soñador es recompensado con impresiones de otro mundo. Mijail Gorbachev Mijail Gorbachev Mijail Gorbachev Mijail Gorbachev Mijail Gorbachev Mijail Gorbachev Mijail Gorbachev